Ya le han robado su tienda y desde el junio del 2013 no había podido recibirla. Le robaron los artículos que había en la cienita. De la corona de las paredes. Aquí está vieja, tenga, mire. Aquí tiene mucho gusto. No sé que le tardó, pero pues aquí llegó. La señora se sentía... Ya, como no, va con los dulces. Sí, va a la elaboración de dos. Va a pagar su crédito, que deben los dulces. ¿Así es o no? Ya. Ya le había hecho. Irmán así. Sí, marihuana y tomó aquí, por favor. ¡No se acercan! Pero si no, no saben para tomar la foto, no está todo listo. Pues gracias a usted y al trabajo que desempeña. Pues esto los va a hacer muy felices a la niñez estudiantil. Del nivel secundario del quirúrgico. Para nosotros, el tener este tipo de instrumentos es una actividad que los niños van a realizar los fines de semana en sus ensayos, en el aprendizaje. Y es una actividad más que ellos pueden tener en su coco. Gracias.